Música Madrileño de donde? Madrileño de Avenida América De la Puerta del Ángel Barrio Salamanca Paso de Extremadura Guaites, todo el país es un desierto Esto es mi despacho Desde el Mundial está ahí Madrileños por el mundo en Árabe Soco del oro Aquí es oro todo lo que reluce Aquí todos los lunes hay carreras de caballo ¿Qué es lo que te da? Hospital Lari, si es café árabe Aquí ir aquí, de la guerra del Golfo El National Day es una de las más importantes fiestas que tiene Para ser un país pequeño tienen un montón de cosas ¿Qué es ese termómetro oficial? Bueno, pues este es el souk de Kuwait, el zoco La carne típica de aquí es cordero Cordero y pollo Comen arroz con cordero Aquí se importa todo Tenéis aquí puesto los subtítulos, ¿no? Hacemos cocido todas las semanas Como siete veces más barato que en España Estas son las torres de Kuwait Esta es la mezquita más importante de Kuwait Son de oro Marriones presento Bienvenidos a Kuwait Este pequeño país está situado en la costa del Golfo Pérsico Limita al norte con Irak y al sur con Arabia Saudí Uno de los mayores productores de petróleo del mundo Muchos madrileños se han dejado conquistar por el encanto de Oriente Medio Y se han venido a vivir aquí Si quieren descubrirlo, ni se muevan porque empiezan madrileños por el mundo Kuwait Javier es un ingeniero de telecomunicaciones que lleva 20 años fuera de Madrid Es jefazo de Zain La empresa de telefonía móvil más importante de Kuwait Vive con su mujer de Malasia y no tienen hijos Miguel de Madrileños por el mundo Muy bien, ¿qué tal? La duda, tienes que ser tú, ¿no? Pues debo ser yo, esto no tiene mucha pinta madrileño, ¿no? ¿Madrileño de dónde? De la Puerta del Ángel Que esto es Kuwait Es que Kuwait es todo el país, es un desierto ¿Por qué estás en Kuwait? Trabajo aquí, llevo aquí ya 8 años Y bueno, ya hace 20 años que salí de España Esto es un dromedario, pero claro, los camellos con dos jorobas son de Asia ¿Y a qué es a lo que te dedicas tú? Pues yo trabajo en una compañía de telefonía móvil, como Telefónica Soy el director de estrategia Te he citado aquí con mi amigo Mohamed Que tiene una granja de camellos, ¿no? Sí, sí, sí Salam alaikum, Boussayer Mohamed, trabaja conmigo Nice to meet you Y su padre, Boussayer Miguel Esta se llama Condoleza Rice, ¿te acuerdas? De la ministra americana Mira cómo lo dice el camello Es uno de los que trabaja aquí Es de Sudán Es uno de los granjeros, ¿no? Que está aquí ¿Te lo has montado en camello? Sí Ahí va, ahí va Cuidado, Javier, cuidado Se le arranca el coche, ¿no? Después La puesta a marcha es lo complicado Luego ya bien, ¿no? El permiso de conducir de camello ya lo tengo ¿Ya tienes el carnet de camello? Sí, sí ¿Por qué? Porque has visitado ya... Sí, está bueno aquí con mi amigo Mohamed Lo hemos hecho antes Bous, bous Le da besos al camello, ¿eh? Sí, sí, es que los conoce a todos Tiene 9 patoles Estábamos preguntando ¿Y cómo sabes cuál es cuál? ¿Y cómo sabe? Pues esta se llama Rosa Por aquí se va bien Hombre, tienes una vista muy bonita del desierto ¿Qué le dices? Nada Bajar Bajar El macho es ese que está ahí dentro, ¿no? Está tan excitado porque, claro, ve las camellas, ¿no? Ahí viene la camella Y la van a meter ahí con el macho para... Para que tengas relaciones Bueno, él está... Él está... Madre mía, madre mía Bueno, 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 bueno No, que me da miedo No, 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 no Quiere que entremos No, no, yo no quiero entrar ahí Pero dice que siempre que tienen sexo Grita así, ¿no? Y ahora sí, ya está Yo creo que... Está todavía, quiere más Dice que siempre tienen sexo cuando están sentados Los que de pie no pueden, ¿no? Porque son tan altos Claro Los niños... Aquí están los camellitos Los camellitos ¿Cuántos años? ¿Cuántos años más o menos? Estas hembras son suyas Aquí no hay otro macho Entonces tienen que meterlo aquí dentro Porque es muy fuerte O sea, muy violento Y después si se sale Si hay otro macho por ahí suelto Se matan Pero tú es una vida de jauja Aquí le traen la comida Y todos los días le traen a una hembra Jolín, o sea que... Estará contento, ¿no? Sí, como un barajá ¿Quién te iba a decir a ti cuando andabas tú por la puerta del ángel, eh? Pues ya es tú ¿Qué te ibas a ver ahora aquí entre camellos? Entre camellos Una vez, de vez en cuando Claro Con mi amigo, te invitan Y vienes aquí al campo O sea, es el equivalente aquí de irte al campo Cuando te vas al pueblo ¿Cuánto tiempo pueden aguantar los camellos sin beber? Una semana ¿Una semana pueden estar sin beber? ¿Without water? ¿En verano no? ¿Maybe four days? En verano cuatro días La marca, como veis, es una letra I y una M Sí Que es el nombre del dueño Ybrahim Mohamed Ay, que tengo un caballo Yo tenía un camello aquí que me está chupando la nuca Fíjate cómo van viniendo, Javier Sí, sí, es que le entienden Fíjate lo que les dice Está hablando Le entienden En árabe, ¿no? En camello En camello, eh Lenguaje camellil La vaca lo puedes ordeñar en cualquier momento Para el camello tienen que traer al bebé Para cuando el bebé está abajo de la madre Y entonces cuando pueden sacar la leche Tienen que engañarla un poquito Sí A ver, voy a ordeñarle un poquito A ver Cómo me gusta a mí ordeñar los camellos Un montón de leche, eh Mucha espuma, además ¿Quieres ordeñar, Javier? No, no, a mí Yo soy de Ciudad Entonces yo soy de La Puerta del Ángel, ¿no? Sí, sí No, 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 no No, no, no No, no, no Leche de camello Es que está caliente Tiene muchísima espuma, eh ¿Está buena? ¿Cómo te has quedado? Parece que has metido la cara a la tarta del merengue ¿Está buena? Ah, leche ¿Sí? Muy dulce, muy dulce ¿Qué te está contando, Javier? Pues dice que esto es Aquí empieza lo que es como la zona neutra La zona neutral Esta valla Hay medio kilómetro Y después Después de medio kilómetro Está Arabia Saudita Pero no podríamos saltar esa valla Porque esa zona No, no, ahí está militarizado Ya vendrían el ejército O la policía No, no, no Aquí no queremos líos Shukran Gracias por todo Adiós Adiós Ah, que sabe de español Un poco de español Sí, es que les he enseñado Ah, que les has enseñado tú Adiós Es enorme esto Sí, es Zane Una compañía pues como Movistar De telefonía móvil Hello They're making a documentary Es muy joven, Javier La gente en general, ¿no? Pues mira, mi equipo La más joven tiene 24 años Fíjate Los más Los mayores tienen 30 ¿Y cómo es el ritmo de trabajo aquí, Javier? Bueno, pues más relajado que en España Aquí se empieza a las 8 A las 4 se acaba Todo el mundo se va a casa Sí, ¿verdad? A no ser que haya una emergencia Tienes el estrés normal de trabajo Pero no el estrés de eso De toda la gente Hasta las tantas ¿Cuánto puede cobrar una persona Que trabaje aquí? Solo inicial pues será unos 2.500 euros Está bien, ¿eh? También es verdad que la vida aquí es más cara En muchas cosas Sí, también es más cara Qué bien se lo pasan, ¿eh? Sí, sí, siempre están Hay un ambiente muy... Pues son jóvenes La impresión esa que la gente tiene en España Ah, los árabes, no sé qué tal Mira, aquí las chicas, los chicos Sí, sí, sí Normal, como la misma imagen Que podría ser en cualquier oficina en Madrid A las 12 de la mañana empieza la oración Y aquí en la oficina tienen este rinconcito para orar Sí, sí Es un ciclo de genuflexiones, de inclinaciones Se repite cuatro veces Y por ejemplo, si una mujer quiere rezar Tenemos habitaciones Una de las habitaciones de los salones de Ronianes Se mete ahí, cierra sola, lo cierra Con mujeres lo hacen en privado Y este es tu despacho, ¿no? Sí, sí, este es mi despacho Desde el Mundial está ahí ¿Eso lo tienes ahí desde el Mundial de Fútbol? Sí, sí Con lo que nos gusta aquí el fútbol español, ¿verdad? Me gustaría que me escribeses madrileños por el mundo en árabe Vale Ahora, como ahí no hay ños Pues tenemos que hacer madri Li Madrileños Bur el mundo Qué bien, ¿no? Suena bien hasta en árabe, ¿eh? Madrileños por el mundo ¿Nos vamos a tu casa? Sí, sí, venga Ahora me voy a cambiar Me pongo el traje turista y nos vamos Venga ¿Este es tu barrio, digamos, ¿no? Sí, sí, este es mi barrio Se llama Salwa ¿Salwa? Sí ¿Y qué sería en Madrid esto, más o menos? Pues un barrio normal O sea, aunque las casas parezcan aquí espectaculares Es que las casas aquí son así Esto tan enorme que hay aquí ¿Esto es de una sola familia? Sí, sí, esto es de una sola familia Pueden quizá a lo mejor que son 20 o 30, ¿no? Porque están todos los padres, los hermanos, todos Pero sí, es una sola familia Hola, hola Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ah, mira, habla un poquito de español Miguel, nice to meet you Hola, Ros, soy Ros Encantada Bienvenido ¿De dónde eres? Soy de Malasia Ah, ya es de Malasia Sí ¿Os conocisteis ahí? Sí ¿Y os casasteis? En Malasia ¿Os casasteis ahí también? Sí, sí Mi mujer es musulmana y entonces yo me convertí para casarme con ella ¿Te gusta Madrid? Sí, me gusta Madrid ¿Sí? Sí Va mucho, vais mucho La última vez hace en enero, alrededor de los Reyes estamos ahí, vamos a lo mejor una vez al año ¿Con Mr. Roscón, de Reyes? Sí, sí ¿Ah, sí? Sí ¿Te gusta? Está ruto, está rico Esto es el salón Qué grande, ¿eh? Esta casa ¿Cuántos metros tiene esta casa, Javier? 280, 300 metros cuadrados, una cosa así Son amplias Sí, sí, son amplias ¿Cuánto puede costar una casa como esta aquí, en Kuwait? Uy, lo que es la casa completa, pues un millón y medio de euros ¿Un millón y medio de euros? Sí, sí, en esta área Si lo miras más hacia el centro, dos, tres millones de euros O sea, que si nos quejamos en España, ¿no? del precio de las casas, lo de aquí ya es Sí, sí, sí Hay muchos kuwaitíes que no se pueden comprar una casa Claro, es que es carísimo Sí, sí, ahí pues está como el 30% de los kuwaitíes viven de alquiler Madre mía, qué pedazo de habitación, Javier, si esto es más grande que mi casa Son 80 80 metros cuadrados 80 metros cuadrados de habitación Sí, esto es el estudio de mi mujer, que se dedica a la pintura ¿Este es mi estudio? Ah, qué pintas, el rincón de arte, pone ahí Ah, qué bonito este cuadro, ¿no? Da clases de pintura ¿Para niños o para grandes? Para señoras Para señoras Para señoras Ah, qué bueno Eres un artista, eh Mira, un abanico Estía Ah Vaya cocina que tienes, Javier, madre mía ¿Es enorme? Sí, es grande Bueno, es que son así Madre mía, que ahí sí que tenéis souvenir Parece esto, lo del aeropuerto, ¿no? Sí, es que nos cansamos de comprar tonterías Que llena la casa de platos Es que empezamos a una cosa muy básica Que son imanes Ah, tienes ahí el de Madrid, ¿eh? Sí, sí Como tiene que ser Pero yo estoy viendo uno que me gusta mucho más Mira este, este es buenísimo ¿Qué es esto, Javier? Pues un churro ¿Qué es eso? Una de mis comidas favoritas Sí, sí Porque me gusta el chocolate con churroso una barbaridad Había hecho la masa, la estaba friendo en la sartén Con un montón de aceite Y uno de ellos explotó Y me saltó aquí toda la mano O sea, que madura el segundo grado Tuve que hacer Y desde entonces se acabó el churro O sea, el churro cuando voy a Madrid a San Ginés Aquí puedes hacer los 100 metros lisos, ¿eh? Es enorme Sí, sí, sí El pasillo Madre mía Aquí puedes hacer jogging Puedes hacer fútbol en casa, ¿verdad? Sí, sí, sí Lo que me estoy fijando yo, Javier, es que hay dos puertas, ¿no? Tienes una puerta ahí Y tienes otra aquí, ¿por qué? Sí, bueno, pues es que... Esto es una casa tradicional cubaití Por ejemplo, los cubaitís, pues los hombres y las mujeres no se mezclan en las relaciones sociales Si, por ejemplo, aquí está el señor de la casa con sus amigos La otra puerta es para que la familia pueda entrar e irse al resto de la casa Claro Sin molestar a la visita Se baila así, ¿no? La música cubaití Se baila así Como se nota que llevas mucho puro de Madrid, ¿eh? Estás aquí metido en el ajo ya Hello So, where are you from? You're called Kuwait No Kuwait It's your mother Ok Es raro, ¿verdad? Que las mujeres hablen aquí, ¿no? Sí, sí, es muy raro Es muy raro Generalmente son más reservadas O sea, estoy alucinado ¿Y las chicas jóvenes van descubiertas la cara? Sí Pero la madre va cubierta La madre va tradicional Más tradicional Ah, ¿se ha comprado un bolso? Ah, porque se celebran los 50 años de... De Kuwait De... Son 50 años de la independencia Más salama Gracias Bye, bye ¿Y dónde has traído ahora, Javier? Pues estamos en el mercado del oro Soco del oro ¿El soco del oro? O sea, ¿sólo un mercado para oro? Sí, sí Aquí es oro todo lo que reluce A lo mejor al Kuwaití le encantan las joyas Sí, sí Eso van las Kuwaitíes, las Indias Y aquí en esta zona del mundo les gustan las joyas Qué collares Y tendría que haber una seguridad tremenda, ¿no? No, ya lo ves No hay ni siquiera en el guardia de seguridad No hay nada No, aquí es que hay muy poco crimen Hace poco en el periódico Salió ahí en la página de sucesos un caso Con una señora que dejó el bolso en la cafetería Se fue al servicio Y cuando vino se lo vean robado Hombre, claro Pues eso sale en el periódico Eso es noticia, ¿no? Eso es noticia Oye, Javier, regálale algo, ¿no? Regálale algo, sí Estás eligiendo Las mujeres Kuwaitíes seguro que se ponen esas dos y no pasa nada Sí, sí, no pasa nada Es que aquí puedes ir por la calle con lo que te da la gana O sea, con lo que te da la gana Es muy seguro, ¿no? Sí, sí, sí Imagínate por la Gran Vía, por el encallado con una de estas Dólar Dólar Unos dos mil euros, ¿no? Unos dos mil euros Ah, para las bodas Esto es para una boda Sí Oh Salma Salma Las familias suelen tener muchos hijos, los kuwaitíes Sí, aquí las familias son numerosas Tienen que tener tres, cuatro, cinco Bueno, tengo un compañero que tiene siete hijos ¿Siete hijos? Sí, sí Aquí también tenéis pirulí, ¿no? Sí, sí Tenemos este, se llama la Torre de la Liberación Y se llama así en honor de la liberación de Kuwait Y del ejército iraquí cuando lo invadieron en 1990 En agosto del 90 Ah, por culpa del petróleo lo invadieron ahí la guerra del Golfo Exacto Ahí veo esa señal que dice que hay que poner ese cinturón, ¿no? Sí, eso significa que Intuyo Sí ¿Y tú entiendes esa señal? Más o menos dice que la seguridad depende del cinturón de seguridad Mira, Miguel, esto es un tanque, un tanque, un modelo ruso, es un tanque iraquí De la guerra del 90 Fíjate, justo aquí una casa bombardeada, ¿no? Es una casa de un grupo de la resistencia kuwaití Y justito dos días antes de que los americanos y los kuwaitíes volvieran a entrar en el país Les pillaron, se llama la casa de los mártires de Kurain Como recuerdo a estos héroes que dieron su vida por el país Pero la represión ir aquí durante los ocho meses que estuviera en este país fue muy dura O sea, esta gente sufrió mucho Había matanzas, violaciones Bueno, robos saquearon el país entero Fíjate, hay un parque de atracciones en el norte que se llevaron hasta los caballitos Se los llevaron a Irak Los niños, los caballitos del tubigo Los caballitos de la noria, se quedó el agujero de la noria Y ahora me has traído al parque, ¿no? A jugar un poco Sí, a la playa, esta es la playa que está cerca de nuestra casa A los 200 metros aquí solimos venir a pasear cuando hace buen tiempo, ves el mar Estoy fijando que hay muchas madres con niños, ¿verdad? Sí, sí Algunas van de negro Sí Pero por ejemplo, aquella va de blanco, ¿por qué? Bueno, aquella de blanco es la criada Ah, claro, muchos cubaitíes tienen su vivienda, ¿no? Sí, todos, o sea, todos tienen como mínimo una para la cocina y una para los niños La de la cocina, la que guisa, la de los niños Sí Y un chofer Joder Sí O sea, que los cubaitíes en general viven muy bien Sí, bueno, también es que los salarios de estas chicas no es nada O sea... ¿Cuánto puede cobrar una chica esta? Una chica de estas nos te cobra 120 euros al mes Fíjate, lo que veo yo es que no hay mucha gente, ¿no? Está bastante vacía la playa Sí, bueno, porque es que ahí, bueno, ya has visto que la ciudad son 27 kilómetros de playa Claro, puedes elegir Puedes elegir Antes de irme te tengo que hacer una pregunta importantísima Sí, dime ¿Volverás a Madrid o no? Hombre, pues mira, de vacaciones sí, pero a vivir no, yo ya tengo, llevo ya más de 20 años fuera de España Thank you Nice to meet you Hasta la vista Hasta la vista, adiós chicos Adiós Adiós Mi siguiente madrileño es un piloto que se quedó sin trabajo en Madrid y vino a buscarse la vida a Kuwait Ahora pilota un Airbus 320 para las líneas aéreas kuwaitíes Oscar, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Miguel, de Madrileños por el mundo Encantado ¿Madrileño de dónde? Madrileño de Avenida América Yo estaba trabajando para una compañía española, U1R, y nada, me he venido para acá, Kuwait Airways Ah, eres piloto Sí, piloto ¿Y dónde me has citado aquí? Nada, estamos cerca del Marina, que es un puerto de yates, aquí la necesita carnet de barco, te compras un barco y te dan directamente el carnet ¿Cuánto tiempo llevas en Kuwait? Pues va a hacer ahora dos años, este puerto que no existía, lo han hecho artificial Ah, este puerto no es que sea de aquí de toda la vida, esto está hecho No, no, la costa hace así línea recta y han hecho aquí una especie de bahía para albergar los barcos Aquí lo que el dinero puede hacer, siempre, siempre Como podrás ver, no hay ningún barco de vela, ninguno, son todos a motor, claro, pues la gasolina Ah, claro, como es tan barata aquí Me has traído aquí al hipódromo de la zarzuela, ¿no? más o menos Sí, 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 es la copia Aquí todos los lunes hay carreras de caballos Aquí están viendo, pues qué caballo van a apostar Les dan una vueltecita, los muestran y ya decides tú, cual quieres Lo que me fijo yo, Óscar, es que aquí mujeres apenas hay Nada, aquí solo hay hombres, esto es el juego El caballo típico aquí en esta zona son los caballos árabes, ¿no? Sí, que son estos caballos más estilizados, ¿no? Sí, más estilizados, más pequeñitos Es un lugar de encuentro, ¿no? Sí, son bastantes sociales en general Salam Aleikum Hola Spanish Madrid Anacap Tantallara Coitilla Hola Madrid Están diciendo que nos invitan a una tacita de café Ah, pues venga Ah, hay que descalzarse, ¿verdad? Sí, para entrar aquí hay que descalzarse Tranquilo Me siento aquí contigo, ¿no? Sí, son bastante hospitalarios ¿Qué es lo que te ofrece? ¿Qué es lo que te da? Hospitalarios, es café árabe Aquí la hospitalidad es algo muy importante, ¿no? El primero te tomas el látil, porque no tiene azúcar Y luego ya te tomas el látil, pero es muy típico ¿Te gusta Real Madrid? Sí, yo voy a Real Madrid Cuidado que aquí son todos del Barcelona, ¿eh? Tienes que tener cuidado Barcelona no, Madrid Se están picando, ¿eh? Me ofrece que vaya con su familia Pero él quiere que esté con ellos Yo aquí, aquí, aquí Pídele un coche Si no te lo dan a ninguno Tienes que hacer un símbolo Tal que así Para decirles que ya no quieres más Yo dulce si quiero Yo soy muy goloso Dulce si quieres Pues nada A ver, voy a probar uno de estos Qué bueno está, ¿no? Malsalama 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 Este es el que ha ganado, ¿no? Sí, el número 8 ¿Dónde estás? Bélgica ¿Dónde es? ¿Dónde es? De Bélgica Y esa es la zona VIP, ¿no? Ahí es donde están los jeques Sí, sí Ahí está Florentino Pérez también ¿Y a dónde me has traído ahora, Óscar? Pues hemos venido a Canada Street, se llama Todo aquel que tenga hobbies con los coches Es una maravilla, ¿no? Es el paraíso Todos estos son talleres de coches, ¿no? Todos estos son talleres de coches Aquí lo que no haya para los coches no existe Todos te van a intentar que aparques en su parcela Y te miran qué quieres Por ejemplo, aquí están preparando un Corvette Yo lo he visto traer un coche nuevo Y el tío sin haberlo visto en su vida Te lo desmonta pieza a pieza Pero vamos, tiene una facilidad que es alucinante Es un culto lo que tienen De hecho hay sitios que te lavan el coche Con baño de espuma caliente Te lo cuidan el coche Este, por ejemplo, lo están puliendo entero Las tormentas de arena Te llegan a estropear la pintura Tienen bastante cariño a Lemir Y están promocionando ahora su imagen por todos los lados El coche particular de la gente Lleno de... Como si tienes ahí pegaciones al rey, ¿no? Sí, pero bueno Ten en cuenta que también Como para no querer a este hombre, ¿no? Este mes de febrero Ha soltado 2.500 euros a todo Kuwaití Para que celebre las fiestas Se ha puesto un poco pesado Y nos quería enseñar su tienda Todo lo que tiene aquí, ¿no? Madre mía Veo yo aquí volantes muy discretos, ¿no? Por ejemplo este Cuando hace aquí 60 grados Ponte a conducir con este volante No será muy cómodo No creo, no creo Lo que veo yo aquí, Óscar Es que la mayoría de la gente No es Kuwaití, ¿no? No, aquí casi todos son indios Paquistaníes Famous, famous Are you famous? ¿Tiene el coche? ¿Tiene el coche? ¿El coche? Sí, está en Macarra, es Kuwaití total De luego Mira cómo tiene el coche, ¿no? One girl One girl Igual es de su mujer, ¿no? El coche No creo que tenga mujer con este coche Y esto se supone que es un tío Sin mucho dinero Imagínate en un Hammer O en algo así Que se monte en un equipo Es alucinante Como tampoco hay discotecas Es lo que tienen, ¿no? Cada uno se lo monta como puede Su trabajo ha tenido, ¿eh? Utilizan los coches para ligar, ¿no? Sí Muchos de ellos los alquilan por un día Se van a un sitio Alquilan un Porsche O un Ferrari O lo que sea Y así ya por lo menos Lo tienen esa tarde ¿Un coche como este ¿Cuánto puede costar? De segunda mano Unos 20.000 euros Tengo entendido que tienes ahí A tus abuelas movilizadas Sí Todos los días con la tele puesta A ver cuándo salen Madrileños por el mundo Todos los días Están ahí las mujeres ¿Y cuándo sale? ¿Cuándo sale? Ya lo estarán viendo, ¿no? O sea que desde aquí Pues nada, un saludo a la familia Y un beso a mis abuelas Ana y a Eugenia Aquí vamos a intentar cruzar Sin que nos maten Y luego nos quejamos De los atascos en Madrid, ¿no? Para ser un país pequeño Tienen un montón de coches Son famosos los no atascos de Salmilla Siempre dicen No, no A Salmilla no hay atascos No hay atascos Y digo, joder, pues yo siempre que voy Aquí estamos Aquí está la muestra No atascos de Salmilla Salmilla es como un centro Salmilla es como Está en una esquina Acabas cogiendo el gustillo La música es animada, ¿no? Sí, sí Y ellos son animados también Mira, ahora vamos a ver Un termómetro ahí en la torre Que ese es el termómetro oficial A partir de 50 grados Por la Organización Mundial de la Salud Creo que no se puede trabajar Está prohibido Y sin embargo aquí Precisamente nunca se pasa de 50 No voy a ser que Que alguno diga Me voy a echar la siesta, ¿no? Pero sí que hace más de 50 veces Sí, hemos pasado los 50 Sí, sí ¿Y dónde me has traído ahora, Óscar? Al club de tiro Aquí de Cubay Vamos a pegar unos tiritos A descargar un poco de adrenalina Mógete unos cascos, Miguel Porque si no te quedas... Claro, te quedas sordo, ¿no? Bueno, este es mi instructor Mira cómo está todo lleno de casquitos Madre mía ¿Para primera vez? Sí, primera vez Ok ¿Quieres recordar? Sí, sí Este es Magnum 44 Magnum 44 Este es el bolet Magnum 44 ¿Qué te dice? Este es el caballero Como un cowboy Que es la forma de hipar de los cowboy Pero no lo hagamos aquí Parece que lo llevas haciendo toda la vida, Óscar Esto de Harry el sucio Es que he visto muchas películas Bueno, yo para policía no valgo A ver Ah, nos lo dejas de cuerdo, ¿no? Sí, sí, nos lo podemos Mira, has hecho aquí 10, 9, no, no Controlas, ¿eh? Adiós, gracias Hasta luego Gracias Cuando cae la noche Los kubaitis vienen aquí a tomar un café, un postre Aquí como en discotecas la gente viene a los malls, ¿no? A estos centros comerciales ¿Qué jardín vertical tienen aquí, eh? Esta es la zona ahora mismo que está en las comunidades de los jóvenes Kuwaitis se vienen aquí a tomar un café, un dulcecito, que es muy típico, ¿no? Esta es la high class, ¿no? Sí, 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 esta es la high class La gente VIP de Kuwait Sí ¿Es caro tomarse un café aquí? Sí, es un poquillo más caro que en otros sitios, pero merece la pena ¿Cuánto puede costar un café, por ejemplo? Un café, unos 5 euros aproximadamente Un escalón, ¿eh? Y aquí tenemos al Emir del país que nos saluda, ¿no? Nada más llegar Sí, nos está dando la bienvenida aquí al centro comercial Toda la ciudad está llena de malls de estos, ¿no? Sí, es un poco la vida que hacen aquí, sobre todo en verano, ¿no? Con 53 grados que podemos llegar Recuerdo que la primera vez que llegué aquí a Kuwait Pues abrieron la puerta del avión Y la sensación era como si alguien te hubiese puesto un secador en la cara, ¿no? Pero literalmente, no podías casi respirar, las pupilas te ardían Con tanta tienda aquí serán muy consumistas, ¿no? Sí, es el deporte nacional, deporte de fútbol Es una fuente que tira el agua a no sé cuántos metros y sin salpicar a los de alrededor Pero con este chorro todavía más salta ¡Madre mía, ¿dónde llega? Pero moja Y no salpica, mira como a la niña Porque los niños están aquí al lado pendientes a ver si moja, pero no moja Cada cuánto... ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Parece un géiser, ¿eh? ¡Qué bueno! ¿Y esto? Bueno, esto para que veáis lo que hacen los niños también, ¿no? Es como una especie de parque de atracciones aquí dentro del centro comercial, ¿no? Sí, dentro, dentro Está en la parte de arriba ¡Qué pasada! Y tienen de todo Hasta la montaña rusa Tienen ahí a los niños colgados ahí arriba del techo Esto en España no se ve tampoco Como los niños no pueden salir al parque a jugar, pues el parque lo meten dentro ¿Qué quiere Óscar? Sí, hola ¿Cómo estás? ¿Cuántos años? 7, 7 años Ah, ella es su madre, ¿no? Ah, pero ella no quiere salir Simplemente quería enseñarnos a su hija, ¿verdad? Sí, sí, sí Vamos a sacar a tu novia, ¿no? Vamos a hacerle un homenaje, ya que no está Sí, sí, sí Nada, me ha dicho que os enseñase la foto Mira qué guapa es ¿De dónde se guía? Carla es gallega, de Vigo Ah Aquí le mando un beso Y nada, una pena, ya te digo Hubiese querido estar ¿Por qué ella? ¿A qué se dedica? Nos conocimos ahí en España Tú eres piloto y ahora azafata Efectivamente Estás sin habitación, por lo que veo Sí, sí, sí Me pierdo de vez en cuando Hay que encontrar Madre mía Es un salón normal casi de casa Es donde hay salón comedor Es salón habitación, ¿no? No había manera Hemos intentado llenarlo de muebles Porque aún hay eco Tienes ahí las puertas del oeste, ¿no? Efectivamente Este es el bar El bar El vuestro La cocina Madre mía Con lo pequeñas que son las cocinas en Madrid, ¿eh? ¿Cuántos metros puede tener la casa en total? Aproximadamente, yo creo que doscientos y pico Bueno, Miguel Te vienes que te presento a mi vecino Que es de Valladolid ¿Y este? ¿Qué tal? Madre mía, que se vuelve loco este, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Este es el único pañales también Este es mi sobrino cubaití Sí, ¿verdad? El tío Oscar, ¿no? Está muy bien esto porque es como lo de Bia 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 abajo, ¿no? O sea, vosotros aquí abajo y cuando queréis... Cuando nos falta algo, oye, un poquito de sal Un poquito de la... Sí, claro ¡Abu, abu! ¡Ah, míralo! Llama a la abuela pero luego llora, ¿no? Que te va a ver la abu en la tele, hombre Bueno, Oscar, un millón de gracias ¿Volverás a Madrid o no? Eso espero, eso espero Siempre que nos den la oportunidad, ¿verdad? En la siguiente Yo voy con él Sí Vamos en el pack Muy bien Pues gracias por todo Gracias, chicos Que disfrutéis de Kuwait Adiós Hasta luego Chao Adiós Y aquí me he venido con la familia Una empresa de petróleo, ¿no? De petróleo Que aquí el petróleo es como la fuente de riqueza mayor El petróleo aquí es el oro negro del país Es lo que da la riqueza a todo el país Bueno, ¿y dónde me has citado aquí, José María? Cuéntame Bueno, pues este es el souk de Kuwait, el zoco Este es trajes más típicos de mujeres Pero con el calor que hace aquí, madre mía, esto es grueso, ¿eh? Bueno, pues es que en invierno en Kuwait puede hacer fresquito ¿Sí? Sí ¿Y aquí funciona también lo del gateo? Sí, sí, sí ¿Les encanta gatear o qué? Sí, 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 muchísimo Te quiere dar un más feo, ¿qué sí? Él en vez de bajar el precio dice, no, te doy este por cinco, que es más feo Fíjate, ya ha bajado un poquito, ¿no? ¿Cuánto dice? Que por siete nos lo da Ahora ya nos lo da por siete Dieciocho, diecinueve euros Dieciocho, diecinueve euros Ok, su cram, skr Esto es la parte de la carne, ¿no? Sí, que huele un poco fuerte Con sus fuertecitas de madera La carne típica de aquí es cordero Cordero y pollo, básicamente Ya que el cerdo no se puede comer Es una oveja entera, ¿no? Le chal castellano no hay Aquí es oveja Vaya ovejaza, ¿eh? Es enorme Oveja de cincuenta kilos Hola, amigo, ¿qué tal? Spain Aquí se aprovecha todo Lo comen todo Costillas El cordero es el cerdo de los Kuwaitis Y están comiendo la típica comida Ah, están comiendo ¿Qué es lo que comen? Arroz con... Comen arroz con cordero Es la comida típica de aquí Y lo comen con la mano, ¿no? Con la mano Sí, con pan Hay muchos así puestos pequeñitos de comida Así familiar, así tradicional Que como ves, comen todos lo mismo Del arroz con el cordero, el pollo La verdura, las ensaladas ¿Qué te dice? Que es el de los originales, de los genuinos Usted es auténtico Que la aproveche No, no, thank you Aquí cuando pides un kebab No te ponen un kebab como en Madrid Claro, te ponen esto ¿Cuánto puede costar comer aquí? Muy barato Aquí una comida completa Con arroz, con carne, con pollo Con ensalada Dos kiddies ¿Solo? O sea, con unos cinco euros, ¿no? Cinco euros No está mal Aquí toda la fruta que veis Es todo prácticamente importado Porque aquí no hay... No hay un clima como para que crezca nada Claro, que es todo desértico Todo viene de Líbano Todo viene de Siria De Turquía De... Aquí se importa todo Desde los coches hasta la fruta Hola, Madrid Hola Sí Sucran Thank you, thank you Freakuit Alecum Salam Madrid, España España No, Madrid, Barcelona no Esa es española De Campo Real solo, ¿no? Sucran Thank you, bye Sucran Bye Chicos kuwaitis Es muy típico que vayan de la mano Sí, 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 muy típico Los hombres se cogen de la mano Se dan besos, se abrazan Y es síntoma de amistad Sí, amistad, familia Esa es aquí del mercado La torcacita Y hay un ambientazo aquí de trabajo Aquí ahora con el buen tiempo Se puede comer fuera Es que ahora hace un clima perfecto Sí, sí, sí Son todos sitios muy familiares Y vienen con los niños Con las mujeres Hoy hay que decir que es un día festivo Que también hace que venga mucha gente a comer aquí, ¿no? Madrid España Ah, hace el pan ahí Good ¿Qué hacen el pan? ¿Lo pegan en la bóveda? Aristo, Xavi, Wissi Es Barça Barça Solo hablan del Barça, ¿eh? Solo de Cataluña Solo de Cataluña y del Barça Cataluña o el Madrid Ah, y lo van echando aquí el pan Yes Very good I love you, Xavi Está encantado con la tele Está encantado Ah, ok, ok, ok Son actores Ah, son actores Están grabando para la televisión Actores muy antiguos Muy viejos, muy mayores Están como diciendo Pues fijaros lo barra tocar antes de la fruta Y ahora lo que vale y tal Y se pelean con los de los puestos Humor Kuwaití, ¿no? Humor Kuwaití Me llama la atención el contraste, ¿no? El rascacielos del banco ahí La mezquita aquí a la derecha Es un país que es un contraste total Entre modernidad Rascacielos Mezquitas Esto es una tienda de pañuelos Disdasas Disdasas es la túnica La túnica que lleva los cubatillas Puede ser blanca que suele ser en verano O oscura que suele ser en invierno Pruébate la disdasa Que me la pruebe yo Que la pruebas tú Que esta te viene perfecta para ti Pues espera, sujetame la cámara que me la voy a probar Venga Yo me la pongo ya como si me la pusiese todos los días Vamos, una semana más aquí y vamos Ahora te va a poner un pañuelo con la... Con el pañuelo ya me da miedo, ¿eh? Yo voy a asustarme ¿Le has dicho que me pusiese un pañuelo? Sí, sí, sí Ya me quedo, ¿eh? Bueno, Miguel, bueno, bueno, bueno Yo creo que ya me quedo, ¿no? No te líes tanto porque luego igual vas tú, ¿eh? Así te pareces un Kuwaití o una figurita del Belén ¿Qué? ¿You like? ¿Le gusta el bien, ¿no? Me queda bien Estamos en mi barrio Esto es Shaab al Bajre Que es la zona que está... La zona de Shaab que está al lado del mar Y esta es tu casa, ¿no? La 303 Parece como un hotel Ahí con un número Hola, Yao ¡Ah, mira que nos abre la puerta! ¿Qué tal? Esto es tu mujer ¿Qué tal? Miguel Hola, encantada Vamos por el mundo, ¿cómo estás? Otra madrileña, ¿no? Sí, otra madrileña Los cuatro somos madrileños ¿Los niños también? Sí ¿Cómo te llamas tú? Rati Rati, ¿Irati, no? Sí, Rati ¿Prefieres estar aquí o en Madrid? Yo prefiero... Yo prefiero a Madrid, ¿no? ¿Tú prefieres Madrid, no? ¿Cómo me has llamado? Miguel Miguel, bueno, me lo puedo creer que con dos años ya me conoce hace dos minutos y ya me llama Miguel Oye, ¿qué tal llevas tú la vida aquí con los niños y eso? Bien, bien, es más cómoda que en Madrid, desde luego ¿Sí, verdad? Sí Yo aquí no trabajo y en Madrid sí que trabajaba y es difícil ¿A qué te dedicabas tú ahí? Soy psicóloga Luego los tienes mucho tiempo porque a las 12 de la mañana salen del cole ¿Ya? ¿Ya tienen todo el día libre? Comen en casa, duermen en casa, los centros en casa Eso se lo cuentas a alguna madre madrileña y le dan un infarto Sí, a mí también a veces Mira, los niños están moviendo la decoración Las lanzas, chicos Ya, jarras armas Hola, abuelos, ¿qué tal? Estoy comiendo una manzana Ahí, muy bien, como tiene que ser ¿Estás llenando con agua de esta? Sí, sí, es agua... Bueno, es que aquí es muy difícil el agua, el tema del agua Claro, aquí no hay agua Aquí no hay agua ¿Es cierto? Aquí no hay montañas, es desierto y el agua es o desalada del mar o bien traída de otros países Tenéis aquí puesto los subtítulos, ¿no? Claro, porque esto cualquiera lo interpreta, ¿no? Para los niños Y no existen los potitos y lo traemos todo de España Yo me llevo al parque, ¿eh? Vamos, vienes al parque Nos vamos al club que vamos todos los fines de semana con los niños, que hay una zona de parque, playa y tal ¿Esto es el club? Es un club privado Vaya coche, ¿no? Un Ferrari aquí Sí ¿Es tu coche, Yago, este? ¿De quién es? Es muy habitual aquí ver Ferraris Sí, todos los días hay Ferraris, hay Porches, hay Cayennes, hay Hammer Madre mía Aquí los mejores y los más caros Los que más gastan y los que más cuestan Mapa, ¿para qué es esto? Para abrir la puerta No tenemos las llaves, no se nos ha olvidado en casa Mira Ya trae el jugo para la playa, ¿no? Ya viene preparada Hello Spain Hello Spain, hola España, de Madrid Esta es la guardería, si quieres hacer gimnasia o relajarte La guardería aquí, ¿no? Nos puedes dejar un ratito ¿Y la niña? Oye, ¿y esto cuánto cuesta estar aquí en este club? 2500 Al año Euros Pero bueno, se incluye un montón de cosas Al año, pero para todos, para toda la familia, o sea que está muy bien Eso está muy bien por si quieres darte un masaje o quieres un poco de gimnasio de tiempo para ti Claro Te relajas Dejas aquí a los niños ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Miguel de Telemadrid, de España ¿Qué tal? Marisa es de Perú Aprenden el inglés con nosotras, es como las primeras palabras Ajá Y de ahí se van acostumbrando a nosotras y es mucho más fácil para los niños cuando van al nido, ¿no? Al kindergarten ¿Cuánto llevas aquí en Kuwait, tú? Cinco años Cinco años Ah, mira, que lo pone ahí, qué curioso, ¿no? Vale, cinco años de servicio, Marisa Gracias, Marisa Nos vemos Chao, chao Anda, vaya terraza que hay aquí, ¿verdad? Esta es la terraza del club Qué chula Las piscinas además están climatizadas, o sea, en invierno están calientes y en verano están frías Es una forma de combatir las altas temperaturas, ¿no? ¿Qué hay aquí? Esto es lo que nos da la vida aquí Sí, ¿verdad? Si no, complicado, ¿no? Si no tuviéramos esto, no sé lo que haríamos Aquí tenemos la playa, sí La playa bastante limpia, además, porque la limpian, aunque el agua, bueno, yo ya me baño muy pocas veces porque no está muy limpio, ¿verdad? No Mucha contaminación Pero están vacías, ¿eh? No hay mucha gente Bueno, es que en... La cultura del país no es como que lo lleven bien, eso de bañarse gente en bikini Las mujeres se bañan muchas veces cubiertas con un velo especial o con un neopreno debajo, lo que sea, para que no se vea nada En general, en las playas de estos países, sí que está marcado un día para mujeres, otro día para hombres Sí, pero en esta playa privada, ¿no? Aquí, como es un club En el club, aquí pueden estar hombres y mujeres y en bikini y todo lo que quieras Hacemos cofío todas las semanas ¿Hacéis cofío madrileño? Cofío madrileño todas las semanas ¡Qué bueno! Y lentejas también Y lentejas todas las semanas Pero claro, es difícil porque aquí es complicado, ¿no? Es complicado, no hay ingredientes Pero solo te digo que cuando los niños van a España lo primero que dicen es jamón de pata, mamá Bueno, chicos, os quedáis aquí en el club con mamá Que yo me voy con Miguel Venga Otro de los muchos rascacielos que están empezando a construir aquí Es lo que estoy viendo, ¿no? Que hay una actividad aquí de construcción Sí, sí Con la crisis que tenemos en España, aquí nada, ¿eh? Aquí no hay crisis Aquí es construir, construir, construir A lo bestia La mano de obra suele ser de asiática Mucha gente de Bangladesh, de la India, de Pakistán Esta es una de tus gasolineras, o sea, de la empresa para la que trabajas Sí, esta es del grupo Ajá KMPC Pero aquí no ponen lo de Q8 como en España, ¿no? No, pero yo ahora estoy en un proyecto para abanderar todas las estaciones estas de KMPC con el Q8 Que es como se llama El País El País, ¿no? Q8 Claro Yo al principio cuando me lo contaste no lo entendía Digo Q8 porque la Q es Q y la 8 es 8 Claro, mucha gente no lo sabe eso Es como siete veces más barato que en España Unos 20 céntimos de euro la gasolina aquí Claro, tienen petróleo y pa morir, ¿eh? Sí Tú como trabajas en Cuba y Petróleo no te saldrá barata la gasolina Bueno, de hecho me sale gratis ¿Te sale gratis? Nos dan una tarjeta Ah, te dan esa tarjeta, ¿no? En la empresa En la empresa Entonces te sale gratis el combustible Claro Petrocar Kuwait es el cuarto país con más reservas de crudo del mundo Después de Arabia Saudí, Irán Arabia Saudí, Irán y... Venezuela Y creo que Venezuela No hay diésel Prácticamente hay diésel para camiones, nada más Pero para coches es solo gasolina Se llama Salgilla Complex Y es donde están las tiendas más caras de toda la ciudad Hay chicas que están vestidas de todos los estilos, ¿sabes? No todo tiene por qué ser Cubiertas, no cubiertas Sí, fíjate, por ejemplo, hay otras dos que van súper tapadas Sí O sea, es que depende, ¿no? Sí, pero es un país, digamos, es más liberal que Arabia Saudí Es un centro pensado para Kuwaitis, básicamente Porque aquí los europeos o los occidentales que estamos aquí Pues poca gente se puede permitir irse de compras aquí tranquilamente por estas tiendas ¿Sus zapatos? 300... 300 kibis que son aproximadamente unos 800 euros ¿800 euros sus zapatos? Sí Madre mía ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? España, Madrid Sí Bienvenido Gracias ¿Cuánto es este necklace? 10.000 10.000 kibis 10.000 kibis 10.000 kibis 10.000 kibis Casi 30.000 euros, casi 4 millones y medio 4 millones y medio de pesetas 4 millones y medio de pesetas ¿Ese es el más caro? Zafiro Zafiro Blue, Zafiro, 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 Zafiro azul Mira, esta es la tienda Rolex que también tiene puesto el cartel en árabe Qué bueno Si queréis comprar un reloj así baratito Sí, súper barato Directamente no ponen precio, ¿verdad? Sí Ah, sí, mira Ese 8.200 kibis que son unos 24.000 euros, ¿no? Esta es una tienda donde se vende café y pistachos, frutos secos árabes, dulces típicos Cosas típicas de aquí, ¿no? Sí Oye, qué bien huele Oye, qué bien huele Huele genial, huele muy bien ¿Qué te ofrece? Son dulces, esto es albaricoque relleno de pistachos Es muy bien Un poco potente Lo mezclan con eel, que es el cardamomo Qué bien huele, ¿eh? Huele genial Huele muy bien Huele súper fuerte Fíjate Miguel, todo el dulce que tienen aquí Tienen todo tipo de chocolates, mazapanes Son súper golosos en el país Tienen un problemón con el tema de la diabetes Porque hay muchísima diabetes Y tienen centros especializados para investigar diabetes y tal Fíjate, qué curioso Spanish TV, Madrid TV Ah, qué... Mitra Compañera de trabajo Compañera de trabajo Miguel, nice to meet you Thank you very much No problemes, no problemes I give you this hand I don't know which hand to wear Thank you Trabaja en el Recursos Humanos En HR My skin is not very clear now Dice que no está maquillada, ¿no? Que quiere estar maquillada para la tele Sí, no está maquillada Estás muy guapa, estás muy guapa See you, Mitra Bye Bye, thank you very much Bye El nivel de vida es bastante alto para... Para el Kuwaiti, para local Para casi todos los Kuwaitis Incluso el gobierno también intenta proteger al Kuwaiti en ese sentido Siempre, siempre, siempre Claro Totalmente privilegiados con respecto a los que no son Kuwaitis ¿Ves que son todos puestos de lo mismo? ¿Todos estos puestos son puestos de cambiar dinero? Todo ¿Hay que cambiar el dinero? Sí, hay que cambiar el dinero Todas las monedas del mundo, ¿no? Un billete de 500 euros, ¿verdad? Estos de los que hay muchos en Madrid Sí, muchísimos Por un dinar te dan 2 euros con 7 Fíjate, qué barbaridad Pero hay varios, fíjate que hay otro también No, todo el zoco, hay un zoco entero de cambistas Bueno, se nos ha hecho de noche, ¿no? Bueno, sí, aquí es que a las 5 ya se hace de noche enseguida Mira, hemos quedado aquí en un restaurante árabe Con unos amigos españoles El alcohol está totalmente prohibido Las discotecas, la música, bailar, no se puede bailar No se puede bailar, fíjate No, no, no Aquí leyenda de tabaco no existe En Kuwait tú puedes fumar de todo y en todas partes Es fuerte este tabaco, ¿no? Tiene un montón de nicotina además y de tabaco ¿A qué sabe? Grape Uva, ¿no? Uva Esta es una tienda tradicional, una jaima tradicional Árabe ¿Árabe? Está machacando cardamomo Ajá Es lo que luego mezclan con el café Para darle el sabor típico del café árabe Y el ritual del café, ¿no? Esto es café árabe típico Que se toma con… Realmente a veces te dan unos dátiles Con el café Gracias Años 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 Este es un comediante, ¿eh? José Está encachando este tío Sí, sí Años 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 Amigos Amigos Por el mundo Por el mundo Bien, muy bien Bien Gracias Adiós Gracias Aquí está tu gente, ¿no? Aquí está mi gente ¿Qué tal? Hola ¿Has descansado ya? Sí, ya estamos mejor ¿Los peques los has acostado? Eh… sí ¿Españoles todos? Todos Todos Pues os estáis poniendo finos, eh, madre mía. Unas tapitas árabes. ¿De Madrid dónde, como decimos nosotros? De Alameda Osuna. ¿Y tú? Yo de Mirasierra. De Mirasierra. ¿Y qué tal aquí? Bien. ¿Qué brindamos? ¿Por los madrileños por el mundo? ¿Os parece? Por el mundo. ¡Hala! En Madrid o en cielo. ¿Volveréis a Madrid o no? Sí. Volveremos a Madrid. ¿Lo tenéis claro, no? Que disfrutéis de vuestra estancia en Kuwait. Gracias por todo. Hasta otra. Adiós, chicos. Chao. Chao, chao, chao. Ha colocado los radares de los aeropuertos de medio mundo y fue así, precisamente, colocando un radar en Fuerteventura como conoció a su actual mujer, una rusa que estaba allí de vacaciones. Ahora los dos están felices en Kuwait. ¡Hombre, Ángel, ¿qué tal? ¿Qué hay, Miguel? ¿Cómo estás? Por fin le pongo cara a la voz con la que tantas veces he hablado. Tú te me presentaste como el castizo, ¿no? Claro, bueno. ¿Porque tú de qué zona eres de Madrid? Soy del Paso Extremadura. ¿Qué haces en Kuwait? Pues aquí trabajando, buscándome la vida, como ingeniero, pongo, vamos, estoy llevando un proyecto radar aquí para la Dirección General de aquí de Aviación Civil. Tú pones los radares en los aeropuertos. Sí. No me puedo quejar del sitio donde me has citado, ¿eh? Estas son las torres de Kuwait. Es el sitio más emblemático de la ciudad, el símbolo de Kuwait. Sí, sí, es el símbolo de Kuwait. La torre grande que hay aquí aproximadamente tiene 187 metros, la pequeña tiene 145. La esfera que hay abajo es un depósito de agua donde hay 3.785.000 litros. Madre mía. Más arriba ves que hay unos ventanales, es un restaurante y en la parte de arriba, la esfera pequeña, es un panorámico y que además gira, da una vuelta completa cada 30 minutos. Oye, Ángel, yo me quedo con las ganas de subir a la torre, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cómo se ve toda la ciudad desde aquí, Ángel? Es impresionante. Madre mía. Yo la primera vez que subí aquí me quedé totalmente maravillado. Anamadado. Sí. Es una maravilla la vista. Fíjate el mar, qué azul es, ¿eh? Sí, el mar está hoy precioso, hoy como hace un poco de brisa. ¿Y esto de aquí qué es? Esto es un, que hay muchísimos de ellos, es un parque acuático. Aquí el agua tiene que estar como caldo, merano, ¿no? Pues es tremendo. En mi primer apartamento donde yo estaba viviendo, bajé a recesión, enfadadísimo, porque no quitaban el agua caliente, y me dijo, señor, si es que ya lo hemos quitado el agua caliente. Lo que pasa es que en verano tenemos agua caliente siempre porque los depósitos están arriba en el techo. O sea, que esta es la giratoria, ¿no? Esta bola. Es decir, solo gira esta parte donde están las mesas. Sí, donde estoy yo ahora mismo. ¿Donde estoy yo no gira? Sí, la cuestión es que tú te pongas aquí con tu café y estás viendo y en media hora has vuelto al mismo punto. Ah, claro. Ángel, intenta poner un pie en cada sitio. ¿Qué haces? Pues que dentro de nada voy a estar retorcido. Voy a estar, como decimos vaya, despatarrado. Para ya porque ya... Todavía puedo. Cuando ya reviente, avisaré. Te voy a llevar para casa en dos trozos, para que te caes ya. Bueno, pues vámonos a conocer Cubay, ¿no? No vamos a estar aquí dando vueltas. Pues vamos a terminar mareándonos. Vaya vendaval que se ha levantado, ¿no? Fíjate, es que aquí es normalísimo en esta época. Y mira la bandera española como ondea, ¿eh? Ah, es verdad. ¿Y por qué está ahí la bandera española? Hombre, porque está la celebración del National Day. Se celebran 50 años de la liberación del Reino Unido. Sí. Veinte años. Veinte años desde que terminó la guerra con la ocupación de Irak. Ajá. Y los cinco años del mandato del emir. Esta que se ve aquí es la de Cubay. Ángel, me estás llevando aquí por en medio de la autopista para hacer esto la M30, para ver qué. ¿Qué me vas a enseñar? Hombre, para que veáis cómo está decorada y adornada toda la ciudad. Y esto poniendo las fotos de los antiguos emires y del actual gobierno. Ah, es un miembro del gobierno, ¿no? Sí. Es muy importante para ellos el National Day. Es una de las más importantes fiestas que tiene, aparte del Ramadán, ¿no? ¿Y a dónde me has traído ahora, Ángel? Pues mira. Madre mía, un barco aquí en medio. Este es un Dow, que es un barco árabe. Tiene 85 metros de largo. Es el Guinness de los récords del barco árabe más largo, más grande que hay ahora mismo en el mundo, vamos. Pero tú en Madrid barco no tenías, ¿no? No, no, no. En barco no, pero playa sí tenemos en Madrid, lo sabes, ¿no? ¿La playa de Madrid? Claro. El Cadeal Herrera Orea. Muchos recuerdos tienes tú de Madrid, ¿eh? Sí. Sobre todo de mi madre. Mi madre, que me gustaría... Recordar a tu madre. Recordar a mi madre, porque sí, realmente era una gata. Me voy a emocionar, pero bueno... Bueno, no te preocupes. Emocionate, que esto es la vida. La perdimos el año pasado. Pues seguro que le encantaría verte a ti en Madrid, años por el mundo. Pues seguro. Ya lo veía, lo veía, lo veía. Esto es el tigre. ¿Cómo el tigre? El retrete. El retrete. Ah, que lo tienen aquí. El que utilizaban los marinos. Mira, fíjate la forma de los pies y el hoyo. Ah, claro. Pues fíjate la vista que tenían cuando se ponían ahí a hacer sus necesidades, sus cosas, ¿no? Esto está puesto en árabe, 1399-1979. ¿Tú en árabe qué tal lo llevas? Bueno, hay una palabra que es la más conocida y es la más útil, que es halás. Que aquí todo el mundo le dice, halás. ¿Qué significa? Se ha terminado, aquí se acabó. Ah, fin. Fin. ¿Tú de patrón de barco cómo serías? Pues fíjate, uno de Madrid que no puede hacer lo que haga falta, ¿no? De Madrid al cielo. Tú estás muy orgulloso de ser madrileño, ¿no? Eh, hombre. Incluso a ti te gusta hablar castizo, ¿no? Eh, sí, a veces aquí el Menda, pues, se suelta con alguna parrafada en madrileño. Tú ya sabes, ¿no? Ya nos encontraremos por Chamberí o por la Plaza Mayor a tomarnos un churrito con churros, o sea, un churrito con chocolate o a comernos un bocata de calamares, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que la Gran Mezquita, esto es una exclusiva, es muy difícil grabar aquí, no se puede. Ajá. Eh, he conseguido porque tenemos un amigo. ¿Esta es la mezquita más importante de Kuwait? Sí, sí, la más importante de Kuwait. Khalil, my friend. Hello, salam alaikum. How are you? Fine. Can you? Khalil, nice to meet you. I'm Miguel. Telemadrid. Invita a la gente a la Casa de Dios, eh, les enseña el... Es un poco el que quiere que la gente conozca la mezquita. Sí, conozca lo que es el Islam, porque esta es la séptima mezquita en el mundo islámico. Ajá, estas lámparas son de Siria, dice. De Siria. Fíjate lo que tienen que hacer para cambiar la bombilla, claro, imagínate. Sí, sí, sí. Un andamio, directamente. Men to pray to pray and ladies to pray. Dice que hay dos partes, uno para las mujeres y otro para los hombres. Por ejemplo, esto es para las chicas. Ajá. O sea, las mujeres solo pueden entrar por esta puerta. Sí. Carries 250.000 people. Qué barbaridad. En Ramadán hay 250.000 personas que se reúnen alrededor de las chicas. Qué locura. Bueno, este patio puede haber las que quiera, porque es enorme. 14 cubaitíes. Costó 14 millones de dinaires cubaitíes. Unos 36 millones de euros. Ángel, nos tenemos que quitar el calzado, ¿no? Sí. Se reza de madrugada, a mediodía, después del mediodía, por la noche y así cinco veces. Él va a liderar la oración. Allahu Akbar. Subhano. Allahu Akbar. This is the Grand Mosque, this is the main hall. Este es el principal. Qué pasada. 72 metros ancho, 72 metros largo. 11.000 personas al tiempo, al mismo tiempo, rezando aquí. Una tonelada que pesa cada una. De 18 kilates de oro. Son de oro. 18 kilates de oro. Qué locura. So this is for the eco. Ah. Like eco. Salam, Allah, Allah. ¿You see? Eco. Sí. Hay eco. Aquí hay personas que responden a un teléfono que la gente llama por sus dudas, ¿no? Respecto al Corán. Sí, para cualquier pregunta sobre el Corán. Salam alaikum. 149. Es como el 112 de ahí, de emergencia, ¿no? Sí, sí, 149. Aquí el 149 es el que sirve para resolver las dudas sobre la religión. 149, sí. Ah, esto es para visitas oficiales. Finish the decoration. ¿Dos años les llevó decorar esto? Claro, es que fíjate. Dos años decorar esto. Todo esto está hecho a mano, handmade, ¿no? Right. From Andalucía. Ah, este diseño tomado de la mezquita de Córdoba. Este diseño está copiado de la mezquita de Córdoba. Gracias por todo. Paradise, we meet also. Nos vemos todos en el paraíso, ¿no? Sí, sí, sí. Pues aquí nos vemos. Y toda esta gente aquí, Ángel, madre mía. ¿Qué es esto? Esto no lo esperabais, ¿eh? ¿Qué se celebra? Pues esto es la celebración. Y estos días hay fiestas por toda la ciudad, ¿no? Sí, por toda la ciudad. La gente se viste. La gente se echa a la calle. Sí, sí. Y preparan temas para récord Guinness, etcétera. Aquí me parece que va a haber algo sobre palomas. Es un mensaje de paz para Cuba y para todo el mundo. 5.000 palomas se sueltan en el cielo de Cuba. Y he quedado con mi mujer por aquí. Espera a ver si la encontramos. ¿Has quedado con tu mujer? Sí, pues yo no sé cómo la vamos a encontrar. Porque con todo el lío que hay aquí... Mira, a ver. Aquí está. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? De madrileños por el mundo. Ella es María. María. María, ¿dónde es? De Madrid, ¿no? No, no. Ella es de Volgograd, en Rusia. Nos conocimos en Fuerteventura. Ay, amigo. Estaba yo allí trabajando con el tema de radar. ¿Tú te vas a correr a dar eso o a...? No, no. Y ahí están preparadas las 5.000 palomas, ¿no? Sí, sí. Ahí las tienen. Mira que les gusta aquí lo de los récords Guinness, ¿no? Sí, sí. Les gustan mucho. Y además les gustan las palomas también. Se están volviendo locas, Ángel, las palomas. Sí, sí, sí. Las tienen que espantar. El decor de Guinness está siendo un poco complicado. Sí, sí. Pero mira, mira todas las palomas. Mira, mira. Es una pasada. Qué bonito, ¿eh? Es porcioso, ¿eh? María, ¿te quiere poner ahí una paloma la señora? La bandera de Kuwait y la foto del Emir. Típica señora de Kuwait. Sí, ¿verdad? Mándale un mensaje. A ver si es mensajera. ¿Qué le mandas para Madrid? Pues que... A ver si lo veo pronto. Hecho de menos. Ahí va que se va. Estúpido, ¿no? Es como nos saludan, ¿no? Como nos saludan. ¿Qué dice la canción? Algo de que soy Kuwaití. Soy Kuwaití, soy Kuwaití. Pero tú no eres Kuwaití, ¿no? No, no, yo soy de Madrid. Madrid, Madrid, Madrid. Madrid. Madrileños por el mundo. Madrileños por el mundo. Madrileños por el mundo. Tienes la mezquita aquí al lado de casa. Aquí al lado. Aquí al lado. Al lado. ¿Y cómo duermes de noche? ¿Cómo duermes? Es que ni la oyes. Ni la oyes. Tu oído se acostumbra, ¿no? Sí, se acostumbra. ¿Quién está ahí esperándonos? Yorki. ¿Yorki? ¿Qué tal? ¿Yorki dónde es? ¿Yorki es de Madrid, del Álamo? Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Nastia es de dónde? ¿De Madrid? ¿De Rusia? ¿De Cuba? No. De Rusia. ¿Pero vivió en Madrid? Sí, sí, vivió en Madrid, claro. Ah, bueno, sí. Habla, Nastia, habla mejor que yo. Es como una madrileña. ¿Esta niña habla cuántas lenguas? ¿Inglés? ¿Ruso? ¿Español? ¿Ruso? ¿Español? Al árabe ya algo complicado, ¿no? Claro. No, pero ya sé algunas palabras. ¿Sabes algunas palabras en árabe ya? Sí. ¿Aquí Tele Madrid no hay, eh? Eso sí que no. No, no, no. Por internet únicamente lo veo. ¿Verdad? ¿Tú mantienes el contacto entonces con...? Sí, yo tengo a mis hijos allí. Con España. Tengo a mis hijos allí. Ah, ¿tienes hijos? Qué postito que les mando un saludo, les mando un saludo. Claro. Porque tú has estado casado en otra ocasión. Sí, sí, claro. ¿Cuántos hijos tienes allí? Tres. ¿Qué pasa, hermoso? ¿Qué pasa? Leí un golpe de calor y estuvo bastante mal. Estuvo a punto de morirse. Seguimos con Ángel por Cubay. Nos vemos en Madrid, ¿no? Nos vemos en Madrid cuando vayáis, ¿vale? Vale. Gracias, chicas. Adiós. Chao. Es increíble cómo iluminan todo por la noche, ¿no? Todos los edificios. Sí, sí, porque es que además ahora que es la fiesta nacional, esto muestra que aquí no hay... No hay crisis, ¿no? Que no hay crisis, ¿no? Aquí no hay nada de crisis. Sí, sí. Y ese edificio de ahí ya no solo se ilumina, sino que va cambiando de color, ¿no? Sí, sí. Pero hay muchos así como este que cambian de color. Madre mía. ¿Y a dónde me has traído ahora, Ángel? A una dihuanilla donde mi amigo Calet. ¿Qué es una dihuanilla? Pues una dihuanilla es donde se juntan los hombres, no pueden entrar mujeres. Ah, una reunión. Ellos comparten una reunión y... My friends. ¿De Madrid? Ya en la exhibición. Ok. ¿Esta es tu casa? Sí. Madre mía, vaya casa tiene, ¿no? ¿Y este coche de quién es? Es un Rolls Royce, ¿no? Sí. Rolls Royce. Es de su primo que ha entrado ahora. Ah, vaya coches que hay aquí en Kuwait, ¿eh? Sí, bueno. Los primeros Lamborghinis que he visto en mi vida, mi buen directo ha sido aquí. Este es el nombre. Ah, en la puerta está puesto en árabe el nombre de la dihuanilla, ¿no? Sí, el nombre de la dihuanilla. Vaya casa que tiene. Almudaca. ¿Y de qué os conocéis, Ángel? De un amigo nos presentó y aparte que él es del Madrid igual que yo. Ah, que él es del Madrid también. Sí, él es del Madrid. Hola. 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 Porque tengo la cámara. Hola, hola. 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 ¡Vaya desde Birth! El señor que está allí al fondo, en la esquina, con gafas, de ropa oscura es su padre. Y el señor que está al lado de la ropa clara fue ministro de Educación en el anterior gobierno. ¿A qué se dedican ellos, la familia? Él trabaja en la Cámara de Comercio. ¿Trabaja en la Cámara de Comercio de aquí? Ah, mira los niños. Van vestidos con el Madrid Que bueno Somos de Madrid nosotros Que bueno Mira que imagen con el Madrid Di María Él es la persona que está aquí para atender El mayordomo Que le estás enseñando El carnet de madridista Quiere hacerse miembro Quiere ser socio Volverás a Madrid o no Y es que además Me tendrás que invitar en el arco de cuchilleros Un bocata de calamares Adiós No problem Because They They